Con ustedes, Marileida No sé si es mi culpa o si es el destino Ni qué le dirán mi mamá, mis amigos Sé que estaré bien pues llegué al paraíso Pero no sé cómo haré Para decirles que soy paz Que aunque tu miedo yo no temo más Que aunque mi camino llegó a su final Sin pensar en mí ahí yo voy a estar Las que queden por favor Un hacer sus lluvos juntos somos más Por mí es que no está En el paraíso encontré el alivio Muchas como yo ya se encuentran conmigo Sé que estaré bien pues encontré el camino Pero no sé cómo haré Para decirles que yo estoy en paz Que aunque tu miedo yo no temo más Que aunque mi camino llegó a su final Sin pensar en mí ahí yo voy a estar Las que queden por favor Un hacer sus lluvos juntos somos más Por mí es que no están Quiero decirles que yo no temo más Quiero decirles que estoy en paz Quiero decirles que yo no temo más Y yo voy a estar Las que queden por favor Un hacer sus lluvos juntos somos más Jamor me les canrins Not No Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí, sí, de mi nuevo disco Desafiando la Gravedad Disponible en todas las plataformas digitales Y yo sé que hay gente que le gusta conseguir los físicos En Walmart y en la tienda Music Stop en el Canton Mall Y pues, por supuesto, por las que no están Está ahí Obviamente, una canción que toca Que toca la fibra Y de verdad que ahora Igual Es importante siempre Vente para acá, Marileida Que nos dé la luz bien chévere Y que estemos aquí preciosos Que me están diciendo Una canción preciosa Espectacular Y fue escrita por ti, ¿cierto? Sí, sí Fue escrita por mí De verdad que para mí ha sido un privilegio Que haya sido tan bien recibida He recibido mucho cariño Y mucho apoyo Con esta canción Y sé que ha sido Bien especial también Para las personas Con las que se logran identificar con ella ¿Verdad? Que son situaciones lamentables Pero El hecho de que mi música Tenga un significado positivo Y sea bálsamo Para el alma de la gente Vale mucho Inclusive Te he visto En sitios cantándola Que son familias que han perdido A alguna chica Y te he visto Y es un momento Me imagino para ti impactante ¿Verdad? Sí, estaba hablando aquí backstage Con la producción Que es de las situaciones Más bonitas Pero de las más duras Que me ha tocado vivir Pero de verdad que Bien afortunada Y sobre todo agradecida De que me permitan Formar parte De ese proceso de ellos Para poder ¿Verdad? Sentirlas en su corazón Y El mensaje de mi canción Básicamente es ese Ellas ya están bien Así que Muy honrada y agradecida Y te vi ya que estás grabando Para el próximo disco Sí, estamos grabando Música nueva Eso Bien contenta Bien feliz Y ya loca De que puedan escuchar Todo lo que va a salir Bueno, que salga entonces Para el 2022 Y que disfrutemos De tu música Gracias Marileide O a fuerte el aplauso Marileide por acá Gracias Vamos ahora a regalar la planta Señoras y señores Vamos a las líneas telefónicas Porque al 641-2178 Aquí está la planta Que prende la nevera Bueno, en realidad Es una batería litium Es inverter Puedes tenerla dentro De tu hogar Así que no sufra Los apagones Del 2022 Que no se te dañe la compra Duerme tranquilito Decide Es hora de tener Una inverter Esta batería Anaranjada Espectacular Asegura tu energía Y adquiere la batería Y adquiere la batería inverter Con la tecnología solar La puedes cargar Con la tecnología solar Con el enchufe de tu casa O con el car lighter Es un palo Para condominios Y apartamentos Que no te permiten Tener una planta eléctrica Oye, esta es la batería chiquita Que te prende la nevera Súper cómoda Consíguela en tu planta PR.com O llamando al 787-251-3131 Miren, te la llevan a tu casa Totalmente gratis Oye, eso es así Te la puedes llevar Completamente gratis Hacen la entrega O llamando simplemente Al 787-251-3131 Vamos entonces A regalar esta batería De litium Al 787-641-2178 Me llaman y me dicen Donde está El logo De tu planta PR.com En que caja Está el logo De tu planta PR.com Y te llevas Esa batería Que prende esa nevera Vamos a las líneas Telefónicas 787-641-2178 A los ¿Quién me habla por ahí? Sonia Martínez Sonia ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos habla? De Cataño De Cataño Aquí cerquita Y hay apagones Ahí en Cataño A cada rato Mira Sonia ¿Qué caja Está el logo De tu planta PR.com Para que te lleves Esa inverter? Vamos Sonia 17 ¿La 17? Mira la tiene ahí Estefany La tiene la 17 Vamos entonces La 17 a la 1 La 17 a la 2 Y la 17 a las 3 No Finito Esa no era Vamos Otra línea telefónica 641-2178 Otra llamada 641-2178 Yo creo que se vaya hoy Se tiene que ir Hoy es viernes Hay muchos apagones Y esa batería es perfecta Para apartamento y condominio Si la quieres usar en tu casa También No importa Porque la puedes usar Dentro de la casa Es segura Cero emisiones de gases Cero emisiones de gases Segura 641-2178 ¿La tenemos? ¿Pero? Ajá ¿Quién me habla? Buenas noches José Luida Junta José Luida Junta Saluditos ahí Le envía Estefany Ahí ahí Mire que parece que Ella tiene la suerte Parece que hoy Sí, sí ¿Qué número? 17 La 17 Esa ya la pidieron Ya esa la dijeron Esa ya no está Pero dame la número 2 La 2 Pues entonces Vamos para la 2 entonces Ahí está Será la 2 Nos vamos a la 1 A la 2 Y a las 3 ¡No! Bendito sea Dios Me queda para la oportunidad Para una más 641-2178 641-2178 Me da una oportunidad Para una Una más Sí, muy bien Dale, dale Hoy es viernes Vamos Que se vaya Que se vaya La batería Que prende la nevera Que prende la máquina Amnia del sueño 641-2178 De tuplantapr.com Se va ¿Hola? Ajá ¿Quién me habla? Sonia Sonia ¿De dónde? De Bayamón De Bayamón Cerquita Ahí te la llevamos Mira, te la lleva el cabezudo Ahora mismo ¿Quién se la lleva Bayamón? Te la llevamos ahora mismo Mira ¿Qué número tiene el logo De tuplantapr.com? El 19 Ahí está El 19 Ahí es que está Ahí es que está No quieres cambiar ¿Verdad? No Pues se va ahora A la una Se va A las dos Se va A las tres ¡No! Pero ¿Cuál era? Era la once Yo dije que Stephanie Tenía la suerte Por aquí Mira Ahí está el logo De tuplantapr.com Será para la próxima Bendito sea Dios Pero miren aquí Yo tengo aquí A esto El turistólogo ¡A tú! ¡A tú! ¡A tú! ¡A tú! ¡A tú! ¿Cómo tú estás? Qué bueno conocerte Sabía de ti Pero nunca habíamos tenido la oportunidad Nunca habíamos tenido la oportunidad De comunicarnos aquí al aire Te felicito Esto ha quedado de show Ay, contra Gracias Te lo agradezco La gente está bien contenta Sí, yo estuve mirando así con la expectativa Tú sabes Sí, eso es lo importante ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a hablar del yunque El yunque espectacular ¿Por qué el yunque es una maravilla? ¿Por qué el yunque es una maravilla? Porque compitió en una competencia mundial De 1.400 lugares Para escoger las siete maravillas de la naturaleza Y estuvo bien cerca, ¿no? Llegó a los 28 finalistas Y no llegó a ser uno de los De las siete maravillas Porque se abandonó la competencia Al final Ya Por cuestiones políticas Otros temas Sí, sí Pero tú crees que podía llegar ahí Bueno, vamos a ver los méritos hoy Hoy vamos a hablar de esos méritos De esos que vamos a hablar De por qué este tesoro nacional que tenemos Al este de Puerto Rico Es una maravilla de clase mundial Cuéntanos esto Vamos a empezar Vamos a empezar por el principio Oye, una pregunta Sí ¿Cuántas de las personas que están aquí Han ido al yunque? Yo Y allá del público ¿Cuánto han ido al yunque? Dos Tres ¿Practica del mundo? Estamos hablando de un 30 De un 20 De un 3% Oye, verdad Sí, bien poco ¿Qué han ido? ¿Qué han ido? Mira, dos Oye, verdad Tres, cuatro Cinco Y ahí Están bien pobres Y eso yo me di cuenta Porque cuando yo estaba Dirigiendo la campaña del yunque Como una de las siete maravillas Cuando iba a una conferencia La mayoría de la gente que íbamos No habían visitado Vamos a visitarlo hoy aquí Con Puerto Rico Y no conocen lo que está allá adentro Mira, mano Esto está fuera de liga Vamos a verlo Yo no creo que el tiempo nos dé Vamos a ir apagando fuego Dale, vamos Tenemos que en el 2007 La New Seven Wonders Hicieron una competencia Para destacar Las siete maravillas De la naturaleza A nivel del mundo 1.400 lugares Participaron La próxima, por favor Y estas son las siete Las nuevas siete maravillas Del mundo La Amazonia Con quien estábamos compitiendo La Amazonia Ha Long Bay En Vietnam Las cataratas de Iguazú Que no las conocen ¿Verdad Adolfo? Tiene la isla De el Komodo ¿Verdad? Tiene la isla Jeju Mira que eso es Un cráter de un volcán Wow Y eso tiene unas cuevas Formadas por lava Por una cosa Una maravilla Es en Corea, ¿no? Ese Sí Y entonces tenemos otra más Que es Puerto Princesa Que es el tramo subterráneo Más largo del mundo Que donde hay sumideros Donde se ha caído el techo Forma bosques tropicales Eso es en Filipinas Wow Y la montaña de la mesa En Sudáfrica Ya Ok, vamos a la próxima Por favor Entonces vamos a ver La competencia de Puerto Rico Puerto Rico El Yunque podía hacer una maravilla Y seguimos Ese fue el logo que hicimos Para esa competencia 2007 Vamos a la próxima Se dieron conferencias En el Colegio Marista Se dieron conferencias En diferentes instituciones Fuimos a la cooperativa De seguros múltiples Estuvimos en el parque ecológico En el mismo Yunque Este Hubo colegios Que se envolvieron Completamente En esta contienda En colegios Donde los estudiantes Si lo ves ahí Donde dice Pregúntame por el Yunque Esos fueron estudiantes Que lograron Llevar la votación A tres minutos Cuando una persona mayor Se tardaba 18 Vamos a la próxima Y entonces El resultado Mira la carta Donde nos dice Que somos Parte del grupo Élite De finalistas A nivel del mundo De los 28 finalistas Cuando llegó esa carta ¿Cómo se sintió? No muchachos Fue bombos y platillos Salvo Que nos echaron a un lado Los que dirigimos Realmente la campaña Nos echaron a un lado Hicieron un comité Nuevo Contrataron Una agencia publicitaria Y se perdió la pasión Lo que estábamos haciendo Lo estábamos haciendo gratis Ahora era cobrando Y entonces había una disputa Política Entre el municipio De Río Grande Y el gobierno Centro Que eran de partidos diferentes Eso malogró La política Como todo en Puerto Rico Malogra Las buenas causas Que son importantes Para el país Vamos a la próxima Mira El Yunque está A 18 millas Al sureste De San Juan Míralo ahí Pegadito a la costa Se supone Que el Yunque No exista Porque los bosques Cerca de la costa Tienen que ser secos No lluviosos Entonces vamos a ver Que son tres millas Generalmente Desde Luquillo Desde Río Grande Fajardo En Aguabo Vamos a ver Que ahí está Marcado Luquillo Pero el que más Cobre Es Río Grande Un 45% Vamos a la próxima Además Es Remanente De una actividad Volcánica Si lo ves allá A la izquierda Vas a ver La sierra Pero vamos a ver Los escarpados Tú sabes Los riscos Oye Dos Cerca de la costa Y con todos los territorios Rocosos y escarpados Ahí se supone Que no haya vegetación Y mire para allá Toda la que hay Vamos a ver por qué Hay vegetación Por eso es una maravilla La próxima Se levanta Desde cero En la costa Hasta los 3524 pies Es lo que se pela un guineo Mire para allá Eso es súper rápido Ahí mismo Vamos a ver la próxima Entonces mira Mira los cubiertos de nubes Eso es que ahí están llegando nutrientes Desde el Sahara Desde el Atlántico Norte Desde el oeste de Estados Unidos Del Mar de los Salgazos Y es tanto y tanto y tanto nutriente que llega Míralo ahí En forma de un río de nubes O sea Esas nubes son nutrientes Eso es Agua Con nutrientes Que viene por ahí Entonces el bosque De hecho Se llama yuque Porque los taínos miraban allá Y decían Es a rayos Ahí la montaña se metió en el cielo No, no El cielo bajó a la montaña Ahí está Dios Ahí era que estaba yuque Yucaju Mira que loco Y parece ser el yuque Ahora ¿Qué hizo el bosque Para poder existir? Vamos a ver la próxima Pues mira Ha creado Un tipo de vegetación Que retiene la humedad de las nubes Porque ahí caen Cien mil millones de galones de agua O sea que chupa las nubes Claro Porque las nubes vienen con neblina Y el rocío Se condensa Se pega Y condensación O sea que no es lluvia nada más Ajá Sino son diferentes tipos de condensación Con humedad increíble allá Son cien mil millones Cien mil millones de galones Son cien billones de galones de agua Que caen ahí Y hambre Entonces El monzón Lo que le deja a las islas de Sí A ver Esta no Esta tiene que josear el agua Tiene que buscar las maneras De 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 Aquí Porque está cerca también De la playa Claro Y el sol dándole constantemente La próxima Esta es bien interesante Esta es la agua que se genera En el yunque Vamos a la próxima Ahí me baño yo Ahí mismo me baño yo Y ese es allí Al lado de Juan Diego La próxima Este es otra Fiachuelo La próxima por favor Tenemos Otra quebrada más Para ir indicando La mucha agua que cae Vamos a la próxima Calientita esa agua Entonces vas a ver Los cuatro ecosistemas Que se crean Ajá Tienes un bosque de Tabonuco Tienes el bosque de Palma de Sierra Tienes el bosque de Palo Colorado Y tienes un último bosque Que llaman el bosque enano Enano Cuatro ecosistemas En una montaña Mano Guau Y donde hay un río Pues hay un ecosistema más Porque cambia cualquiera De esos cuatro Cerca del agua La próxima por favor Y vamos a ver Mira Más de mil especies de plantas Guau La próxima Tenemos Más de mil quinientas sesenta especies de insectos Esto es biodiversidad Vamos a la próxima Tiene Dieciséis especies de anfibios Y quince de especies De reptiles No hay otro lugar en el mundo Que tengan más densidad De anfibios y reptiles Por metro cuadrado Que el yunque Un montón de coquí que hay allí Oh Ahí creo que De las diecisiete Hay entre diez y once especies de coquí Guau De las que hay en el país Bueno Hay otra cosa bien interesante Este bosque Es el único tropical lluvioso Del sistema de bosques de Estados Unidos Que son ciento cincuenta y siete Es el único bosque Que es un bosque Para estudiarse Todo el bosque Ya Hay otro bosque Que es un sector Es el bosque más Hacia el sur Oeste De Estados Unidos Es el único Es el bosque Que más diversidad De árboles tiene Tiene tanta diversidad De árboles Que todos los ciento cincuenta y siete Bosques juntos No llegan a la cantidad De la diversidad Que tiene el yunque Impresionante Es el más pequeño Y el más biodiversario Y está aquí mano En Puerto Rico Y no lo conocemos A ver la próxima A ver la próxima Tiene ciento siete especies de aves Hay de todo En Puerto Rico hay Cienta cincuenta y Cienta cincuenta y cuatro Trescientas cincuenta y cuatro Y ahí hay Un tercio de todo De la que hay en Puerto Rico Impresionante Mira eso La última ave Que fue descubierta Para la ciencia Es la renita de bosque de nado En 1971 Se descubrió ahí En el bosque del yuque Vamos a la próxima Es que demasiado Mucho con demasiado Tenemos ahí No puedo leerlo Este Más de ciento cincuenta Especies de lecho Muchas gracias ¿Quién me ayudó? Es finito Gracias Cuatro son árboles Que son árboles Que son Este Que son lechos En forma de árboles Míralos allí Son bien altos Se llaman lechos Sombrillas también Vamos a la próxima Por favor Y entonces tenemos ahí Ay María Agua Esa es la cascada La coca Y la mina La próxima por favor Que vamos apagando Cuando me queda Tenemos Juan Diego Y la borinqueña Vamos a ver la próxima A cualquiera que tú vayas Te vas a divertir un montón Vamos a ver la próxima Y como dijo Finito Calientita esa agua Entonces a la gente le gusta ir A caminar Es mentira Está bien fría Sí Y mira El de al lado De la derecha Esa es la roca del yunque Mira todas las montañas abajo Ahí estamos a tres mil Cuatrocientos y pico de pie Como los indios Hanguearon en esa montaña Con el buen español Haciendo hype La próxima Por favor Ahí tienes los excursionistas Tomando fotos Y atirándose Ese mamelle Allá Angelito La próxima Entonces la infraestructura Y ahí tienes entonces Cuando declararon el bosque Como un pulmón Del planeta tierra Nos ayuda demasiado ¿Verdad? A Puerto Rico Y al mundo Al mundo entero Un 20% del agua Que se consume en Puerto Rico Se consume del yunque Hasta aquí llegamos Sí Yo voy a estar Mira hay unas torres Hay muchas cosas que ver Y hay cosas nuevas En el yunque ¿Verdad? Sí Bueno Ahora acaban de inaugurar ayer El portal Que voy a tener que Entonces el próximo programa Dejadicarlo solamente Del portal Porque es mucho con demasiado El portal pretende presentar Todo lo que yo he presentado Caminando allá adentro Allá adentro Allá adentro Es una cosa exquisita Pues hay que hablar de eso Entonces la próxima Sí El 12 voy para Cabo Rojo Saliendo de San Juan Ajá Tengo todos los viernes Para los puertorriqueños Excursiones para el yunque Ajá Y tenemos también Una serie de excursiones Que vamos a estar saliendo De Aguadilla Para Loíza Eso está fuera Y ya estamos empezando A comenzar a hacer excursiones Desde el oeste Y ve acá Ahí te conseguimos En el 960-0778 Ya O el 960-3060 El turistólogo Atukití Atukití Qué bueno conocerte Agradecido Hemos pasado bien Agradecido que estés aquí Y te esperamos en la próxima Para seguir hablando del yunque Vamos a una pausa Regresamos en breve Puerto Rico gana El turistólogo No te despegues Puerto Rico gana